La Secretaría de Salud se encuentra actuando frente a la proliferación de zancudos que hay en el municipio, no obstante, hace un llamado a la comunidad para que realicen actividades de prevención. A nivel nacional se ha despertado la alarma de casos de dengue por la propagación de zancudos. Desde la Secretaría de Salud en Tuluá se realizan varias acciones de prevención. Con estos climas, el tema de que llueve, escampa, hace sol y sobre todo con la lluvia, hace que en diferentes lugares de las casas, de las zonas comunes, de las calles, se empose agua. Como tal, allí se van generando los criaderos de zancudos. Nosotros como municipio comenzamos ya todo el tema de controlar varios los sumideros con el fin de evitar que hayan criaderos de zancudos. La Secretaría de Salud empatiza en la necesidad de realizar una articulación con la comunidad para que las fumigaciones espaciales que llevan a cabo en cada zona del municipio se sumen a las acciones tempranas de los turueños en sus viviendas. Estamos visitando diferentes barrios en viviendas donde estamos haciendo revisión de unos lugares donde hemos evidenciado que hay personas que no hacen el debido lavado de los tanques, que tienen en los patios agua con llantas con agua acumuladas o ollas o frascos, digamos, que emposa agua y esto genera un criadero de zancudos. La recomendación, nosotros como municipio, realizaremos una fumigación espacial, un control barrio, seguiremos visitando viviendas para hablar, digamos, y enseñarles sobre cómo controlar, cómo evitar los criaderos. Pero, pues, en las casas, lo primero es verificar que, como lo digo, que no hayan recipientes, que no haya llantas o, digamos, elementos que puedan emposar agua, porque esto ocasiona unos criaderos de zancudos, a generar la larva y, posteriormente, pues, los huevos y los zancudos. Entre las recomendaciones, está cambiar el agua de los floreros y, principalmente, lavar adecuadamente los tanques de agua. Mientras tanto, la Secretaría seguirá realizando las fumigaciones.